Bien, estamos en la Quinta La Gloria, donde se ha solicitado problemas, ¿no? ¿Cuánto de diciembre? 4 de diciembre del 97. Anda, lápalo, lápalo, lápalo. Este quiere agua. Vamos a echarle la tierra. ¿No ves? No sé, no. No. Pero ¿dónde están los papeles? Son Pedro tiene los papeles. Estaba en un río, ya estaba llegando. Hay que hacer una denuncia. Ahí mismo debíamos levantar nosotros. Para poner esa columna. Acá allá, donde está esa columna, allá está el cementerio, señalando hacia el cerro. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? Qué recuerdo? ¿Esa! ¿Cuál es la distancia? ¡Es la distancia! ¡Aquí está! ¡Esa! ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el encargado de la oficina? ¿Puede coordinarlo esto con Juliana por favor para que quede la facilidad es? Es J y me pedido J y me pedido, tal cual como se quede Acá es S.A.P. Señores, en realidad nosotros hemos venido a tener una facilidad porque nosotros vamos a llevar todo un informe referente a lo que está aconteciendo acá vamos a tomar nota de todas las declaraciones que se puedan dar en el tema de los pobladores, por parte de las autoridades y vamos a ayudar a la empresa para ver cual ha sido el inciduo en la situación real Esas declaraciones que ustedes nos están pidiendo por parte de los pobladores y por parte de ustedes como autoridades Señor, disculpe, yo voy a hablar un momentito Un momentito, un momentito Señor, este es el cementerio No, está bien señora Tiene papeles, ah No, no es Zamoro No es Zamoro Vamos a nosotros a validar Esa es la situación que ustedes nos están pidiendo y tenganlo para asegurar que ya vamos a tomar un caso y que pueda haberse sucedido en el caso y que pueda haberse sucedido en el caso Señor, por eso estamos aquí para resolver, dialogar y hacer un deslinde en lo que corresponde por la propiedad de ustedes, por la propiedad de la población Este es un camposanto, así lo veo de una manera minúscula Entonces, me alegraría que ustedes reconozcan que han incurrido en falta porque prácticamente se ha hecho una profanación No, no podemos reconocer algo que no ha sido... Pero mire, este es un cementerio Señor representante de la municipalidad, le pido que por favor, este... En primer lugar, nosotros hemos venido acá a dialogar Desde luego No va a haber una solución porque nos interese, nos preocupamos también por el bienestar y el desarrollo de cada una de las comunidades donde estamos presentes Ahora, en realidad tenemos que recopilar toda la información Eso ya... Nos estaríamos reuniendo con ustedes Armaríamos una reunión previa para poder nosotros tomar información competente a lo que está sucediendo y en este caso ver alguna solución inmediata, ¿no? Estoy de acuerdo en ese sentido Pero no podemos también actuar de una manera, se puede decir, repotente No nos puede... Y afectar también... No, 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 a ver, a ver, por favor A afectar también acá el Camposanto Señor, como les vuelvo a repetir Nosotros vamos a reunir la información competente Ya no vamos a reunir con su persona, con los representantes Cada uno de los representantes de la población Y vamos a copilar toda esta información para ver en qué medida nosotros tenemos, en este caso, participación No tenemos... No tenemos... No podemos nosotros asumir una responsabilidad que ha estado incluso no siendo aprobada Por lo tanto, les pido que por favor En este caso, pactar una reunión previa Una reunión... Otra reunión para nosotros copilar toda la documentación Ustedes no dicen que es un terreno adjudicado Claro Copilemos toda, claro Copilemos toda la documentación Nosotros como... Como empresa, perdón Nos vamos a tratar de coordinar con las áreas competentes Para poder, este... Dar una solución Y ver que esto no afecte, en este caso, a la empresa Claro, hay documento Nosotros, o sea, esto, o sea... ¿Por qué vamos a... Porque ya es la segunda línea O sea, la primera vez... Como le vuelvo a repetir... Eh... Como le vuelvo a repetir... No tenemos la certeza... No tenemos la certeza En las pruebas, este... Competentes De... De... De confirmar que nosotros hemos venido como empresa A hacer los daños que ustedes están... Este... Manifestando, ¿no? Como le vuelvo a repetir... Este... Reunámonos Pactemos una reunión Para poder reunir... Para poder, este... Complementar... Complementar, en este caso La... La documentación necesaria Y pues bueno, en este caso Pues ver, este... A lo mejor ha sido maquinaria de otra empresa Lo sé... No... O sea, tampoco... No queremos... No queremos... No queremos... Este... Asumir una responsabilidad Que tal vez no nos... No nos recaiga directamente... Hay que reunir las pruebas necesarias... Para poder reunir las pruebas necesarias... Un segundo... Si me permite unas palabras... Usted no quiere reconocer... Dice que vamos a dialogar... Claro... O sea... Una maquinaria viene... Desde loca... Desde eso... Y viene a... Señores... Señores... No... No... La idea es... La idea es... Copilar toda la información... Para poder dar una buena respuesta... Yo por mi lado... Escuchen... Una... 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 Por eso mismo... Por eso mismo... Si es que ha venido una máquina... Vamos a averiguar... Vamos a hacer las indagaciones... Para ver qué... Qué máquina ha sido la que ha venido... Cuáles han sido las acciones... Señor... Usted viene... Lo respeto mucho señora... Ustedes... Pero ustedes vienen... Para que por lo bajo... Vengan a... Prácticamente... A dañar acá... Este campo santo... Aparte de eso... Ya por la parte de allá del norte... Han puesto ustedes... Un murete... En donde dice... Propiedad privada... Ahí hay otro murete... Más arriba del murete... Entonces... Yo le vuelvo a comentar... Yo no sé qué es lo que... ¿A qué viene esto señor? Por favor... Yo lo... Estoy comentando ahorita... Vamos a reunirnos con las autoridades... Quienes son los más competentes... De brindarnos información exacta... Y ver en este caso... De darle una solución inmediata... A lo que pueda incurrir en este caso... Si es que nosotros tenemos alguna responsabilidad... ¿Sí? Correcto... Sí... Pero... Así... Así como nos comprometemos... En adelante... En hacer una reunión... También quiero que de parte de ustedes... Existe el compromiso... También de parar esas máquinas... Pues amigo... Como le voy a repetir... Porque no vaya a ser... Que queden palabras... Vamos a concretar una reunión... La siguiente semana... Y mañana... Están apareciendo las máquinas... No, no, no... Como le voy a repetir... No, no, no... Vamos a... Mientras solucionamos esto... Señores... Yo creo... Nosotros... Nosotros somos más antiguos... Está bien... Nuestra preocupación... Lo ponen... Lo ponen... Lo ponen su cerco a un lado... Y después... Mañana... Lo ponen al otro... Y pasado al otro... No, señores... Vamos a hacer las averiguaciones del caso... Téganlo por seguro... Que no está preocupado... Por allá... Vamos a hablar... Yo le voy a dejar mis números telefónicos... Usted... Yo soy el ingeniero... José Luis... José Luis... José Luis... José Luis... José Luis... José Luis... Yo creo que por recién... Debe ser... En la reunión... Se debe tener en cuenta... Las autoridades competentes del lugar... Y también este... Vamos a contar una reunión... Vamos a contar una reunión... Y también este... Se debe... También se debe... Por recién invitar... A los representantes de la población... Pueden llamarme... Tienen toda la libertad de poder llamarme... Tenemos... Ingeniero... La cobertura... Talón... Numeral... 672... 60... 60... 60... No podemos... No podemos aseverar algo... Que todavía no tenemos las... La documentación y las pruebas competentes... Disculpe... Esto ya es reincidente... Yo ya he hecho de conocimiento... En la municipalidad... El señor gobernador también... Junto con el teniente gobernador... Así que... Yo creo que hay que ponerle... Ya fin a todo esto... Y hay que... No solamente quede en palabras... Si no ese documento hay que hacerlo cumplir... Y hay que reunirnos realmente... Yo suficiente a la funda vecinal... En realidad... Las puertas de la institución están abiertas... Para poder este... Ingeniero... Porque... Una máquina no va a venir por sí sola... Es de la empresa... Los moradores... Aquí todos están de testigo... Que esa máquina pertenece a la empresa... Como le digo señores... Sí... Yo creo que hay que respetar... Cuando tengamos las pruebas necesarias... Ingeniero... Disculpe... Ya no hablemos más de las discusiones... Ingeniero... Permítame... Con todo el respeto... Que usted se merece... Aquí todos... Vamos a sacar... Se debe en sus firmas... A ver... No, 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 no. No, 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 no. Si no nos interesara en realidad el desarrollo de esta comunidad no estuviéramos acá. Por eso hemos venido a dialogar con ustedes. Ingeniero, yo creo que debe ahorrarse un poco la burla realmente. Porque a mí me parece que se está burlando. Hay que ustedes están aseverando algo que en realidad... Señor, yo mando una maquinaria, ¿por qué responsabilidad? No sé si recae la responsabilidad en usted. Pero obvio, y todos los moradores de acá, señores. ¿Ustedes lo han visto en las máquinas de la empresa, sí o no? ¿Por qué usted no admite algo? Vamos a reunirnos para complementar la información de las pruebas necesarias. Si la empresa lo tiene trabajando, ahí está la máquina, ya me voy a ir al frente. Además está a decir que la empresa viene abusando de los moradores de acá y quita la gloria. Que le haría más caballos reconociendo esta falda, esta profanación. Ahí tiene mi número de teléfono. Señor Salido Rosas, para Canal 33 Ollantay. ¿Qué problema se ha suscitado en este pueblo? Señor Salido Rosas, para Radio Ollantay, Canal 33. ¿Tiene conocimiento de estos terrenos a quién le pertenece, señor Salido Rosas? ¿Tiene conocimiento de estos terrenos a quién le pertenece, señor Salido Rosas? Señor Salido Rosas, para Radio Ollantay, Canal 33. Esa maquinaria para que venga a profanar estos terrenos sagrados. Es más, nosotros nos vamos a poner en un sentido bien firme. Quiero que me ayuden en ese sentido, pobladores, a vigilar, a curar. Porque si a estos señores nadie les ha puesto el parche, hay que ponerlo desde ahora. El poder económico a nosotros no nos va a amedrentar. Y felicito también a la señorita Aurea, que está en constante vigilia por los intereses de su comunidad. Hay que organizarnos para concretar una reunión formal con estos representantes. Y no dejar ningún centímetro que avancen en su afán de extenderse, de crecer maliciosamente acá en terrenos de esta comunidad. Ingeniero, mire, usted ahora sabe que yo le he mandado la documentación pertinente. Esto no es de ahora, ni ahora le he hecho mención de este tema. Ya le he ingresado el documento, yo no sé, de parte de la municipalidad, por qué se retrasa. Fútbol con el teniente gobernador. Así que de repente la población piensa que yo no estoy haciendo nada. Pero usted es testigo que a su despacho ha llegado la documentación al señor Alejandro Navarro, alcalde de Casagrande. Yo simplemente espero de que se tome cartas en el asunto ya y se pare totalmente de este abuso. A favor de la población de Quinta de la Gloria y de todos los alrededores. Es lo único que puedo decirle. Por favor, tome cartas en el asunto lo más pronto. Ingeniero, también temprano escuché que telefónicamente un periodista le hacía la pregunta al alcalde Navarro respecto a la problemática. Representante, con el teniente alcalde, y con ustedes si es posible irnos a Casagrande y reunirnos con los funcionarios de la empresa. Para hacer valer nuestro derecho, nuestra posición, ponerle ya atajo a todos estos abusos que están cometiendo. Entonces, les comunico que por parte de la municipalidad vamos a gestionar esta reunión a nivel de ejecutivo. No va a ser, como le decía la señora, no va a ser de llamaditas, de telefonito. Va a ser de una manera formal, con documentos. Y también quiero comprometer a la gobernación que concrete también esa reunión por parte de ellos con la empresa. Para estar reunidos en una mesa de diálogo y se evite todos estos problemas. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, señores. Solamente para complementar algo. Ya el señor ya dice que ya en su despacho ya está el documento, la respectiva denuncia que he hecho. Ahora solamente falta adjuntar una denuncia del teniente, ya lo ha hecho también, del teniente gobernador. Y pedir que la señora Amparo Saldaña, que es representante, poder concretar la reunión. Aunque no lo parezca, aunque muchos por acá de repente no creen que, o creen que no hago nada. Siempre estoy pendiente de la municipalidad, ellos son testigos, viendo los intereses. Pero es lamentable porque yo vivo un poco dispersa. Es más, todos vivimos dispersas y no puedo tampoco, yo no se va a adivinar qué es lo que está pasando. Pero tienen mi teléfono y pueden llamarme en el momento que ustedes crean pertinente. No hay ningún problema. Pero de parte mía yo creo, y siempre lo he dicho, mi labor es gestora. No soy ejecutora porque no tengo los medios para realizar las cosas. Pero sí estoy pendiente de las necesidades de mi pueblo y estoy siempre allá en la municipalidad de Casagrande. Por lo menos hasta que termine mi gestión. Muchas gracias. Aplausos